Trollencio 911 Para serles sincero, sé que muchos me piden que a veces hable sobre temas desgastados sobre el GTA San Andreas. Temas que ya se han tocado en infinidad de ocasiones, en los cuales todos terminan en lo mismo. Especulaciones. Entonces, ¿qué es real, y qué no lo es en GTA San Andreas? ¿Los misterios son reales? La saga Grand Theft Auto está llena de referencias, huevos de pascua, todos puestos a modo de niños, o referencias para que así el juego tenga otro ambiente de entretenimiento más conectado con el público. Pero los misterios, los misterios son esos que los mismos jugadores crean para aumentar el suspenso del juego. Por muchos años se había dicho que los cuerpos de la fosa común del GTA San Andreas, habían sido obra de la mafia, de experimentos fallidos del Área 51, o que sencillamente, dentro de esas bolsas habían extraterrestres. Lamentablemente, todo eso que acaban de oír es falso. Pues el día de hoy, y finalmente después de tanto tiempo, con pruebas reales y grabaciones, yo, Trollencio 911, les voy a mostrar la verdad, el verdadero origen del misterio de la fosa común del desierto del GTA San Andreas. ¡Gracias! Presten mucha atención al video, pero sobre todo, disfrútenlo, porque sin más nada que decir, comenzamos. El misterio de las bolsas con cadáveres, siempre fue un mito que llenó de muchas dudas a la comunidad del San Andreas, y que al mismo tiempo, dejaba más preguntas que respuestas. Antes de que yo conociera la verdad de este mito, pensaba que en esas bolsas habían agentes del Área 51, que fueron asesinados por revelar información confidencial del gobierno. A pesar de que nada sostenía mi hipótesis, lo cierto es que tanto yo, como mucha gente, siempre pensamos que en esas bolsas tenían que ver algo con el Área 51. Ya sea porque eran experimentos con extraterrestres que salieron mal, mutuaciones, o cosas que sinceramente no entendemos. Supuestamente Rostar había afirmado en una entrevista, que esas bolsas eran una referencia a los actos delictivos con las mafias de los casinos, algo que puede que tenga coherencia, ya que en el trailer del GTA San Andreas de introducción, podemos ver a unos mafiosos enterrando un cadáver cerca del hogar de la fosa común. Pero ya se ha desmentido este misterio, y esto no ocurre en este lugar aunque lo parezca. Solo basta con ver la roca de al fondo, o las tablas del acantilado, para darnos cuenta que la ubicación exacta de esta cinemática es aquí. Un lugar muy apartado del lugar de la fosa común. Más en específico, detrás de la roca con forma de polla del desierto. La gente afirma que Rostar dijo en una entrevista que las bolsas tenían que ver con asuntos de los casinos, pero, hasta el día de hoy, yo nunca he visto en ninguna parte que dicha afirmación de Rostar sea cierta, ni mucho menos, que dicha entrevista realmente exista. Entonces, ¿tienen conexión alguna estas bolsas con el Área 51, o con el laboratorio del Área 51? La respuesta es, no. No tienen ningún tipo de conexión. Así que lo del Área 51, o lo de las mafias de los casinos, queda completamente descartado. Entonces, si no fueron las mafias las responsables de este suceso, ni mucho menos fueron los trabajadores del Área 51, ¿quién demonios es el responsable de este misterio? No muy lejos del lugar de los hechos, a unos escasos metros del lugar, podemos encontrar el pueblo fantasma de las brujas. Quiero que pongan mucha atención a este lugar. Más en específico, al cementerio. Aquí, si contamos bien, y sin mucha disuasión, podemos ver un total, de 6 tumbas cavadas. Y ustedes me dirán, esto que tiene que ver con el misterio de la fosa común, pues sencillo. Si volvemos al lugar de las bolsas con cadáveres, y contamos bien las bolsas, podemos ver que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Seis bolsas con cadáveres también. Esta, es otra hipótesis más, una hipótesis con menos conocimiento por parte de la comunidad del juego, donde se afirmaba que los cadáveres fueron desenterrados de este cementerio, fueron transportados en la camioneta, se metieron en bolsas, y se arrojaron aquí. Tiene sentido verdad, de hecho, tiene muchísimo más sentido del que parece, y quiero que pongan muchísima atención, porque esta es la hipótesis real, que vamos a manejar en este video, para dar con la respuesta de este misterio. Quiero que ustedes se pongan en el lugar del asesino o de la persona que hizo este acto de profanación. ¿Quién en su sano juicio, sería capaz de desenterrar unos cuerpos, y moverlos a un lugar no muy lejano, dejando como evidencia la camioneta en el lugar? ¿Por qué razón alguien haría algo así? Si lo viéramos todo desde el punto de vista de algún detective o agente, la respuesta sería más que obvia. Ocultar pruebas. Alguien hizo este macabro hecho, con el fin de esconder los cadáveres, para que así la policía no pudiera incriminar a esa persona. Pero, ¿qué persona fue responsable de esto? ¿Existe realmente esa persona? Trollencianos, les presento al verdadero responsable de este suceso. La respuesta siempre estuvo frente a nuestros oídos, aunque si bien, aquellos que hablen y entiendan un perfecto inglés, pudieron haberlo descubierto incluso meses después de que se lanzara el juego en el 2004, y quizás a nadie le interesó. La señorita Mary Bell, o May Bell como le dicen sus amigos, es la conductora de la estación de radio de música Country Kai Rose, y posteriormente, es la real autora, asesina y responsable, de la fosa común del desierto del GTA San Andreas. Básicamente en esta locución, la señorita o señora Mary Bell, afirma que tuvo varios esposos y que todos están muertos, que raro no, sigamos escuchando. Ahora ha hablado de una camioneta, solo que con ubicación en Missouri, sospechoso. Y aquí tenemos la carta incriminatoria. ¡Oh, mis exes son 6 pies bajo la tierra! Mary Bell, afirma que sus ex esposos están 6 pies bajo tierra. 6. Entonces afirmamos que ella mató a sus ex esposos, y a todos los enterró 6 pies bajo tierra. ¿Aún no es suficiente para ustedes pensar que Mary Bell es la asesina? No, escuchen esto. Así es, la muy loca mató a sus esposos, los enterró en el cementerio del pueblo fantasma de las brujas, y para completar, tuvo que moverlos de sitio, para evitar a la policía, ya que la señorita Mary Bell, es una completa loca, antes de trabajar en la estación de radio Kai Rose, la muy lunática trabajó en un asilo para ancianos, y según lo que ella nos cuenta, estuvo a punto de ir a prisión, porque quería aplicarle eutanasia a cuanto anciano se cruzaba. ¡Ay, estas mujeres luchonas! Pero esperen, si creían que Mary Bell solo mata a esposos y ancianos, pues resulta que nuestra querida mujer es también amante de la carne, y no precisamente animal, Mary Bell, es caníbal, le gusta la carne, también ella misma afirma tener cierta atracción por Tenpenny, y además dice que se acostó con un extraterrestre a medianoche en pleno desierto. Al mismo tiempo, la mujer, es súper talentosa con la armónica, al punto que es capaz de tocarla con sus propios genitales. You know, I can play a harmonica and sing at the same time. Watch. I just put the harmonica down my pants. Woo! Woo! I'm just a cowgirl! Ain't that a great talent? I can play southern harmonica. Let's do this. Un, un, un. Eh, it always hurts a little when I try to put it in. This is K. Rose. Don't do that creative plastic surgery on your nose. Stick to the boobies, baby. Toda una artista, parece que no tiene miedo alguno de que la descubran al revelar todos sus delitos en la radio, pero que se le puede hacer. Mary Bell afirma vivir en Bone Country, más específicamente, cerca al lugar donde se encuentra la fosa común. Quien iba a pensarlo, que una locutora de una radio tan inocente como lo es K. Rose, es la auténtica asesina irresponsable de un misterio que mucha gente lleva años investigando. Muchos misterios tiene esta mujer, pero, hay uno más grande sobre ella aún. Si bien, ella no ha afirmado matar a esos hombres, con la siguiente locución creo que quedará más que claro, además de que pondrá un poco en duda el misterio. Pero, ella es la autora material de esto, y aquí ella lo confirma. La mujer es darwinista, es decir, que ella cree en la ley del más fuerte y apto para vivir, si eres fuerte vives, si eres débil mueres, y parece que eso le pasó a sus otros esposos. Ahora, si ya no son seis, sino nueve, entonces, ¿dónde están los otros tres cuerpos de los que ella habla? ¿Dónde escondió esa mujer los otros tres cadáveres de sus ex esposos? El único lugar que se me viene a la mente, es la casa de Catalina, donde justamente también podremos encontrar tres tumbas en su patio. Pero, es obvio que estas no son las tumbas de los otros tres esposos de Mary Bell, yo opino, que sus otros ex esposos están enterrados en alguna otra parte del desierto, pero, al menos yo personalmente, no encontré nada más referente a eso. Es aquí donde ahora les toca a ustedes investigar este caso, que ustedes hagan sus video respuestas buscando los otros tres cadáveres del desierto, y que mucha más gente descubra la verdad de este misterio. Es todo por mi parte, Mary Bell, es la causante de la fosa común, aunque aún faltan tres tumbas más por encontrar, pero sin más dilación, esta es la verdad del misterio de la fosa común del desierto. Misterio resuelto Vamos a despedir el video. Y bueno trolencianos, así hemos concluido finalmente con el video de hoy, dando conclusión final a uno de los misterios más sonados y más curiosos del juego, ya con esto al menos no quedarán tantas dudas como en otras ocasiones, si ustedes desean que yo haga más videos de este tipo, solo deben dejarlo en los comentarios, y yo con gusto haré más videos así desmintiendo misterios, también, recuerden que son libres de comentar y de dejar sus opiniones, yo los estaré leyendo como siempre y les estaré dando corazones. Por otro lado, si este video les ha gustado, pues los invito a que muy rápidamente y sin despeinarsen, lo compartan con todos sus amigos en sus redes sociales, para que así más gente pase a gozarlo, y también, no olviden como siempre les digo, dar a like, dislike, suscribirse, desubscribirse ni denunciar, y nos veremos próximamente muy posiblemente el domingo con más, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!